¿Te amas? Probablemente tu respuesta automática sea sí. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces al día te lo demuestras? Realmente no importa si son muchas o pocas, porque en este video te voy a dar mis mejores tips para tener amor propio. ¿Sabes por qué? Porque te lo mereces. ¡Incluye un reto! ¡Hello mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. ¡Incontentos, felices, enamorados primero de ustedes mismos! ¿Sabes por qué? Porque el amor de tu vida eres tú. No te preocupes si de momento crees que no estás tan enamorado de ti. Te tengo un reto de un mes donde vas a ver una gran diferencia de el día 1 al día 30. Son pasos tan sencillos, pero lo importante es que te comprometas a cumplirlos. Mis amores, cuando de verdad te amas, pero de verdad te amas, inevitablemente todo aquello por lo que sueñas se va a empezar a manifestar. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar tan seguro de ti, de quién eres, con defectos y virtudes, con amor y desamor, ya hemos hablado de eso, pero mientras te ames, te honres y te respetes y te quieras, inevitablemente vas a empezar a actuar en consecuencia de ir detrás de la vida que te mereces. Todo empieza con el amor propio. Ya tenemos varios retos en el canal, incluyendo uno de agradecimiento que les fascinó y regresan y me dicen no inventes del día 1 al último día, me sentí súper bien. Bueno, este es muy parecido, pero es de amor propio. Me escriben muchos de ustedes, mis amores, y me dicen, Pau, es que cuando nos diste ese consejo de que nos viéramos al espejo y nos dijéramos te amo, me puse a llorar o no pude, porque me di cuenta que no me lo digo lo suficiente. Entonces, no te preocupes, ese ejercicio te adelanto, bien incluido, no te preocupes si no puedes al principio. Pero fíjate muy bien por qué te está costando trabajo decirte tú a ti que te amas, tú que eres tu propio amor de tu vida, ¿por qué? ¿Por qué te cuesta trabajo? Ráscale. Y si tienes que ir a terapia para rescatar esas cosas del pasado que te están lastimando y que te están impidiendo amarte, vas. El amor de tu vida, te lo repito, eres tú mismo. Le puedes decir amor de mi vida a tu pareja, pero recuerda que es un compañero que te va, literal, a acompañar en tu felicidad. Nunca que tu felicidad dependa de él, o del dinero, o de una cosa en específico. Primero de ti. Ojo, lo que sí te quiero decir es que amor propio jamás va a ser... Sí, yo no tengo defectos, soy perfecto, sí, es que todo está... Este es un ego crecidísimo, muy mal enfocado, que nunca te va a llevar a nada. Eso no es amor propio. Ahora que quedó claro, vamos a empezar con el reto. Antes de iniciar este reto, mis amores, es muy importante que escribas hoy qué piensas de ti y cómo te sientes para contigo. ¿Por qué? No te la creas mucho. Si dices, híjole, es que la verdad siento que soy súper insegura y todo. Ok, escríbelo, pero no te la creas demasiado. Nada más estás fríamente diciendo, bueno, hoy pienso esto y esto y esto y esto de mí. Muy bien. Lo guardas en tu cajón y vas a volver a tomar esa hojita al día 30, pero mientras tanto, ahí se guarda. Ok. Día uno. Miren, mis amores, sí, y voy a meter gol, pero ¿saben qué? Esto es algo que yo hago desde hace más de dos años y medio, casi tres, y me encanta porque me lo merezco. Hazte una rutina de cuidado de la piel. Y si ya la tienes, hazte un buen masaje en tu rostro, del cuello para arriba. Si todavía no sabes qué es esto, es mi planchita para la cara, la puedes conseguir conmigo en mis redes sociales, Facebook, Instagram, correo electrónico, Whatsapp, nada más les falta mandarme palomas mensajeras, ¿verdad? Pero la pueden conseguir conmigo. Tengo la piel mejor a los 38 que a los 25. ¿Por qué? Porque me quiero y me gusta verme al espejo y que me guste lo que veo. Y no verme con esta cara colgada que ya me empezaba yo a colgar, o cansada y llena de ojeras, me gusta verme fresca. Además de obviamente seguir toda una vida saludable. Pero, miren, las que ya me la han comprado y no me dejarán mentir, esto va mucho más allá de la vanidad, mis amores. Tener una rutina de cuidado y sobre todo esa caricia, ese apapacho, ese masaje de ti hacia ti, de quererte, 15 minutos, tres veces a la semana en este caso, o diario, que tú te hagas tu masaje, sí o sí, te está demostrando, uno, que tienes 15 minutos para ti, y dos, que te gusta apapacharte, porque te lo mereces, te repito, porque te gusta verte al espejo y que te guste lo que ves. Seas caballero o seas una dama, te aseguro que no quieres ir a la cita de negocios o con el cliente con el barro aquí o con la ojera hasta acá, o ya con las arrugas todas marcadas, no. Porque en primera, como te ves, te sientes, y en segunda, como te ven, te tratan. Así funciona el mundo, ni modo. Si tú te ves la cara despierto, despierta, como hace cinco años te la veías, y dices, ¿qué está pasando? Porque te cuidas, te vas a sentir mejor. Y se los repito, muchas de ustedes me escriben y me dicen, Pau, de un mes para acá que llevo usándola, soy otra. Me encanta lo que veo al espejo. Esto va mucho más allá de vanidad. Es que te sientes bien contigo. Así que ese es el primer día del reto. Hazte un masaje facial. Si quieres hacerlo con esta, ya sabes, mándame un mensaje privado. Hoy vas a usar tu outfit favorito. Pero estamos en cuarentena, Paola, nadie me ve o es que, no sé, si tienes que ir con algún uniforme especial al trabajo o lo que sea, vas, pero ese día te pones un rato tu outfit favorito. Sí o sí, eso te toca hoy. Miren, hay una frase que se me ha quedado tan grabada en la película primera de Mi Pobre Angelito, donde el niño le dice a la señora de las palomas, No dejes de usar tu corazón. Yo dejé de usar mis patines por miedo a romperlos, y cuando los quise usar, ya no me quedaban. ¿Por qué te vas a esperar a usar la vajilla fancy para esas ocasiones especiales? Te la vas a servir hoy. Te vas a poner tu buen outfit. Y te vas a sentir con ese vestido que te encanta cómo te ves, con ese saco que te hace ver acá, don interesante. Lo que tú quieras. Entonces, te vas a poner el outfit que más te guste. Y te vas a ver al espejo. Y te va a gustar lo que ves. Haz algo que solías hacer de niño, pero dejaste de hacer. Lo que sea. Ay, Paola, pues de niña me encantaba ir a usar mis patines hasta que sentiera que se me cayeran las piernas, pero yo tengo 42. Y tienes piernas, ¿no? Hay patines. Vas. Lo que sea. Por ejemplo, yo una de las cosas que más disfrutaba era estar con mi abuelita, mi otra mamá. Ella ya está en el cielo. Pero tengo muchas formas de estar con ella. ¿Qué hago cuando yo sabía que me quiero volver a sentir esa niña tan consentida? Yo era su consentida, no le digan a nadie. Por ella. Teníamos una unión muy padre. La verdad que era muy especial. Veo las películas caseras que le tomé. Las fotos. Veo las últimas flores que me mandó en mi cumpleaños, que gracias a Dios yo no sabía que se iba a hacer el último año con ella, pero las tengo ahí secas en una cajita y son uno de mis más grandes tesoros. Y más que lo hago porque ya no me hace sentir triste. La siento conmigo. Ella vive en mí. Y me eleva tanto sentir que estoy con ella. Ella leía muchísimo. Leía muchísimo. Algunos de sus libros los conservo, los agarro, los abrazo, los huelo, tengo ahí sus lentes. Me siento tan con ella y siento que la fui a visitar. No necesitas ir a una tumba. Él o ella no están ahí. Están aquí contigo. Están aquí. Aquí. Viven en ti. En caso de que sea eso. Pero, caramba, si te gustaba, te repito, ir a patinar hasta que se te salían las piernas, hoy lo vas a hacer. Hoy. Hoy toca hacer algo que, créanme que no puedo creer que lo estoy implementando de nuevo en mi vida y me siento así como yo. Vas a tomarte una siesta. Te vas a hacer el tiempo de tomarte una siesta. Miren, soy una mujer tan, tan ocupada que de repente llega un momento del día que mi cuerpo me dice oye, nos dormimos tantito y yo le digo no, 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 no tengo muchos que hacer y órale, le sigo. Pero he aprendido a escuchar a mi cuerpo y ya de unos días para acá, ya tengo casi el mes, me tomo de 15 a 20 minutos de siesta. Ay, mis amores. En lugar de sentirme culpable por no estar trabajando, me recarga tanto la pila que, bueno, hagan de cuenta que me funciona mejor que tres expresos y órale, a seguirle. Tómate una siesta porque te lo mereces. Tómate una siesta hoy. Hoy vamos a comer. Olvídate hoy que si la dieta, que si asumo que en este canal todos llevamos una vida saludable, no nos gusta el cigarro, ¿verdad que no? Los estoy viendo, ¿eh? Pero hoy te vas a hacer esa comida especial, ese batido, esa malteada o esa receta que siempre has visto en Pinterest, Facebook, Instagram, y dices, ay, cómo la quiero probar, o qué, ay, no sé qué, te la vas a hacer hoy. Y cuando la estés tomando, te vas a dar un ratito para disfrutarla porque te lo mereces. Vas a saber que mientras lo estás haciendo, además de estar disfrutando un sabor delicioso que te fascina, vas a empezar a producir todas estas hormonas de la felicidad. Si no han visto ese video, se los súper recomiendo porque también es súper básico y te va a ayudar muchísimo en este reto. Entonces, mientras te lo estás tomando, vas a agradecer por esa comida. A quien tú quieras, a ti mismo, a Dios, al universo, que sí, mis amores, para mí Dios y el universo es lo mismo y es totalmente válido, ¿ok? Vas a agradecer por poderte preparar esa comida. Mucha gente no puede. Hoy vas a salir a caminar solo o sola de 10 a 15 minutos. No se vale ir escuchando música, no se vale ir viendo el celular porque entonces da lo mismo que no hubiera salido. Vas a salir a caminar y vas a ser, vas a ser, vas a estar, vas a ver tus alrededores, vas a disfrutar del frío, del calor, de la lluvia, de hoy te toca salir a caminar y simplemente ver a la gente a los ojos cuando vayas caminando. Obviamente, hazlo en un lugar seguro que te agrade, que te guste. vas a darte una caminata y simplemente te vas a regalar, son 15 minutos. Lo vas a hacer por ti. Hoy, toca mirarte al espejo, a los ojos y genuinamente sentir y decirte te amo. Vas a usar tu nombre, Paola, te amo. Paola, te amo. Paola, te amo. te amo. Si te cuesta trabajo decirlo, si te pones a llorar, si algo hay por ahí, no estás mal, no te asustes, ráscale. ¿Por qué crees que tú que eres el amor de tu vida no se ama? ¿O le cuesta trabajo decirte que te amas? ¿Qué te estás reprochando? ¿Quién te dijo que no era suficiente? Y te repito, si tienes que ir a terapia, la vas a agendar hoy mismo. No sé con quién ir, pues buscas, pero lo vas a hacer porque no es posible que no te puedas ver a los ojos al espejo y te digas te amo. No te lo mereces, te mereces podértelo decir y estar orgulloso, orgullosa de la persona que eres hoy. Así que hoy te vas a decir te amo con todas tus fuerzas y todas tus ganas frente al espejo. Hoy hay algo que me encanta. Vas a elegir un rincón o de preferencia alguna habitación importante en tu casa donde de preferencia pases mucho tiempo que sea un santuario para ti, mi oficina por ejemplo en este caso o tu habitación, lo que sea. Un lugar donde te guste estar, donde sea agradable. Si eres como antes era yo hace muchos años y eres don o doña desordenada, no te preocupes y empiezas a preguntar por qué vives así. ¿Qué hay por ahí? Vuelvele a rascar. Pero no importa, hoy vas a dejar y si quieres reordenar o reorganizar adelante, no sé, es que este cuadro de aquí o ese cuadro que nunca has colgado vas y lo cuelgas hoy y me dejas todo reluciente de limpio, te pones tus aceititos esenciales, ay qué rico, para que huela todo delicioso y entonces vas a dejar esa parte de tu casa impecable. La vas a dejar divina. ¿Por qué? Porque te mereces tener un ambiente agradable para ti, ¿ok? Así que hoy toca eso. Siguiente, les dije que estaban muy sencillos, pero hazlo todo este mes porque acuérdate que ahí tenemos una hojita guardada, ¿ok? Soy fanática de cuidar el agua y obviamente de tomar duchas así, porque en primera siempre tengo muchas cosas que hacer y en segunda hay que cuidar el agua, pero por un día que te tomes un baño más largo y si tienes tina mucho mejor y si es de hidromasaje o guau, te vas a tomar un buen baño solo para ti. Vas a poner tu música, vas a sentir como cae el agua por tu piel, vas a dejarte relajar. Si estás en la tina, una copita de vino, tu música relajante. No se vale tampoco en esto estar con el celular porque eso no es relajarte. Vas a estar, vas a sentirte que te mereces ese momento de relax, ¿ok? Sea regadera, sea tina, lo que sea o ducha como le dicen en muchos países, ¿de acuerdo? Hoy lo vas a hacer. Una vez al mes no pasa nada, vas a hacerlo un poco más largo y lo vas a agradecer, lo vas a disfrutar. También es algo que mucha gente no puede hacer. Este reto ya lo habíamos hecho pero este es parte de hoy vas a escribir 10 cosas por las que te sientes agradecido, agradecida en tu vida. 10. Y las vas a poner en algún lugar donde las puedas ver diario para que nunca se te olvide porque estás agradecido al día de hoy. Y créeme que tienes muchísimo por lo cual estar agradecido. Cuando lo escribas, siéntelo. Gracias por mis ojos, tanta gente que no los tiene. Gracias. Gracias por esta oportunidad que se me acaba de presentar. Gracias por mi pareja, es un hombre excelente. Gracias, 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 10. Muy bien, hoy vamos a ir un poquito más profundo y es algo que tienes que hacer porque te vas a sentir mucho mejor. Vas a disculparte con alguien a quien hayas lastimado. Si, si hay, esté o ya no esté en el plano físico, vas a disculparte de corazón, de preferencia con alguien que esté, con alguien a quien sepas que tú lastimaste. Y vas a registrar cómo te sientes después. Hoy te la pongo fácil. Le vas a decir a alguien que amas que lo amas. Ojo, aquí no entra si es tu crush porque no quiero que si por algo el crush ya no está disponible o no sienten el mismo hacia ti te me vayas para abajo. No, hoy no es cuestión amorosa a menos de que ya estén juntos y hace mucho que no se lo digas. Así que es muy buen momento para decirlo, pero dile a alguien o muchos a alguien que los amas que los amas. Hoy vas a meditar 10 minutos. Pao, no sé meditar, les tengo muchísimas meditaciones ya aquí en el canal, van a seguir llegando porque me las han pedido mucho, pero la mejor manera de empezar es esta. Si ya tienes el hábito, adelante, hoy vas a meditar 10 minutos más, pero si todavía no lo tienes, simplemente vas a sentarte cómodo, cómoda en algún lugar, silencio total, es un momento para ti. Son 10 minutos con reloj en mano, no se vale estar a ver si ya me contestó mi amiga en el celular y a ver en Facebook, no, porque así no sirve. Vas a ponerte algo que huela rico, tus aceites esenciales, alguna aromatización, lo que sea, vas a poner alguna música que no sea cantada, simplemente instrumental para que tu cerebro no esté ahí y vas a estar, ¿qué vas a estar? Presente en el aquí y el ahora, vas a sentir tu corazón, vas a sentir tu respiración, te vas a llenar de aire los pulmones y vas a estar aquí. no es tanto tener la mente en blanco, no te vas a rascar, no te vas a acomodar, como estás, estás. Si sientes comezón, la ignoras y simplemente sigues adelante con esa meditación tan cortita. Si ya sabes meditar, 10 minutos más, es uno de los hábitos que si todavía no lo tienes, te va a cambiar la vida. Hoy, te vas a dar el día libre para no hacer nada. Pau, pero el jefe, pero el... Yo te doy permiso. De preferencia, escógelo en un fin de semana, pero si por algo eres como yo y trabajas de lunes a domingo, hoy no vas a hacer nada. 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 Hace mucho que yo no hago nada, pero también este reto lo aplico. Una vez al mes, nada. Nada. Vas a estar, vas a ver tu película, vas a ver... Pero nada de tus obligaciones de trabajo. Ese día ni siquiera vas a hacer ejercicio, no vas a hacer nada. Hoy vas a leer sobre un tema nuevo. Miren, mi tío... ¡Hola, tío! Que dudo mucho que veas mis videos, ¿verdad? Porque no creo que sea su target. Pero es una de las personas... A mis dos tíos los admiro muchísimo porque son grandes, grandes hombres, grandes personas y uno de ellos le encanta el cosmos y las estrellas y entonces ahí en su casa de Tepostelán tenía su... Tiene su telespectador, Scorpio y me decía mira, esas son las Pleiades y están a tantos años, luz y luego quién sabe qué y luego el cinturón de Orión y luego le puso Orión a su perro porque le encanta la constelación de Orión y entonces es un hombre que te habla de cualquier tema pero bueno, ese es otro punto y le agarre tanto el amor a toda la cuestión del cosmos y las estrellas y tal que no es ni un hobby ni algo para que me deje dinero ni mucho menos pero es algo que me encanta entonces desde hace muchos años leo acerca del cosmos no es tanto para mí un tema nuevo pero siempre hay muchas cosas nuevas que encontrar que van descubriendo y entonces me fascina hoy vas a leer sobre un tema nuevo algo que te apasione o que digas siempre me he preguntado acerca de esto a ver tú, tú, tú lo buscas en internet hoy te vas a ir a la naturaleza si en tu mismo jardín tienes pasto te vas a echar 10 minutos en el pasto o vas a abrazar un árbol 10 minutos 10 minutos conectado conectada con la naturaleza con una plantita con las flores para mí miren para mí eso es algo que no he hablado mucho en el canal pero siento que te limpian no nada más que te limpian el oxígeno sino que su energía es tan tan bella yo me conmuevo tanto cuando veo algún gran árbol enorme en su hábitat natural con esa majestuosidad y ve y abraza un árbol pero van a decir que estoy loco bueno y mismo caso que te dije hace rato el marido los que sean pues dirán que estás loco pero ellos en un mes no van a ser mejor persona que tú tú sí así que veas y abrazas un árbol o te tiras en el pasto 10 minutos sin celular hoy en tu cuarto en tu vestidor solo sola esto tiene que ser solo y sola o se le vaya a antojar al marido te vas a quitar toda tu ropa te vas a ver al espejo y te vas a admirar pero la lonja pero la celulitis las pompas de aspirina o sea nomás con la raya en medio qué onda no importa te vas a admirar este es tu templo hay que amarlo y hay que honrarlo y así como estás puede que le quieras hacer cambios que vayas a empezar por ellos está excelente por salud también pero necesito que empieces a amarte hoy así tal cual eres y que agradezcas y que le agradezcas a tu cuerpo que está ahí para ti y también prométele que lo vas a cuidar más si fumas hazte el compromiso de que lo vas a ir dejando si comes demasiada chatarra si no tomas suficiente agua pero en este momento pero en este momento te vas a admirar a admirar tal cual no se vale criticarse esas estrías son marcas tal vez de un hijo y son benditas o del estirón que te diste de niña pudiste crecer admírate ay hoy está fácil y rico y delicioso vas a salir a caminar al sol que en mi país casi no hay sol cuando de ahí le vas a estar cachando la nube y sales a que te dé el sol te recarga la energía te fija la vitamina D te ay yo amo el sol me le escondo así no tampoco voy a estar 7 horas pero amo un buen baño de sol sal a tomar el sol hoy sin celular de nuevo simplemente vas a estar recibiendo este baño de sol 10 minutos hoy vas a ir a tu restaurante favorito o si por la situación actual no se puede vas a pedir a domicilio tu comida favorita no se vale que la prepares que alguien la cocine por ti riquísima deliciosa esa pasta esa lasaña ese postre rosca de chocolate ya me dio hambre que barbaridad te vas a comer tu comida favorita pero preparada por alguien más ahora sí la vas a disfrutar la vas a saborear y de nuevo vas a agradecer por esa comida hoy te vas a levantar antes de que salga el sol si ya lo haces perfecto pero te vas a dar el tiempo de la misma manera si tienes que estar en fin de semana adelante para ver salir el sol y simplemente vas a ver la majestuosidad con la que sale que aunque esté medio nublado que está lloviendo vas a ver cómo amanece cómo desde lo más oscuro cuando más oscuro está es que ya va a empezar a amanecer ¿sabes por qué? cuando veas ese sol ese rayito de sol tú te vas a acordar que al final de este reto tú le vas a enseñar al sol cómo brillar hoy desconexión total de redes sociales si por tu trabajo tienes que hacerlo bueno te vas a tomar las horas que puedas y desconexión desconexión desconectate amo esta cosita la amo de aquí trabajo todo el tiempo pero es muy sano desconectarte mínimo trata de desconectarte unas cuatro horas aunque sean repartidas que te vas a desconectar para conectar contigo hoy vas a ver tu película favorita esa película que te hace casi vibrar que ya te sabes los diálogos que te encanta que te fascina que te eleva no se vale que sea una película que te haga llorar si es llorar como de emoción vas pero no que te me bajone que no te ponga triste la vas a ver y te vas a sentir increíble te vas a dar el tiempo solo o acompañado de ver esa película hoy vas sí o sí escúchame bien sí o sí a conocer a alguien nuevo ¿cómo le vas a hacer? no lo sé por redes sociales le vas a ir a hablar a esa persona en el trabajo te vas a presentar vas a conocer a alguien vas a conectar ay es que soy muy tímida muy tímida al final del día te vas a dar cuenta que lo lograste y que puedes hacerlo vas a conocer a alguien nuevo el día de hoy hoy vas a dejar de stalkear al chico que te gusta o vas a dejar de seguir a esa amiga que no es tan amiga que todo el tiempo se la pasa publicando cosas tristes y de soledad y no sé qué o que es muy tóxica o simplemente alguna página que en lugar de hacerte sentir bien contigo te hace sentir mal porque las redes sociales a veces eso pueden hacer nútrete de contenido que te aporte de lo que sea si es un instagram de un super fotógrafo que se la pasa tomando atardeceres y te hacen sentir bien y te encanta a ese lo vas a seguir y vas a dejar de seguir a alguna cuenta que te haga sentir que es inalcanzable ese estilo de vida o ese cuerpo o esa eso lo vas a quitar vas a hacer una depuración y vas a quedarte solo con contenido que te nutra si todavía no me siguen en instagram aquí están mis redes la música y yo somos uno mismo Hugo escucha tu playlist favorita pero la escucho diario pues la vuelves a escuchar y siempre 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 les voy a recomendar mi himno mi oda a la alegría de mi vida entera canon de Pachelbel aquí se las pongo el nombre simplemente lo pones tal cual en youtube el primero que te salga ese lo vas a oír nutre el alma esa pieza me encanta hoy vas a elegir un libro próximamente sale el mío ya me lo se los prometo un libro pero que sea un libro que ya te hayan recomendado que te aporte que te dé algo así sea una novela pero que te aporte esa ay que rico estarlo leyendo y que ve y compra un libro y hazte el reto de terminarlo hoy vas a escribir cinco cosas cinco que te motiven en la vida cuál es tu motivo cuál es tu motor qué te mueve cinco cosas las vas a escribir y las vas a poner donde las veas muy seguido junto a donde trabajas donde las veas tú siempre es bueno tener de cerca esos recordatorios así que vas a escribir esas cinco cosas que te hacen vibrar alto lo que sea que te motivan y las vas a escribir hoy vas a buscar la forma que sea para carcajearte hasta que te duela la panza y seguir yo tengo la verdad gustos muy simples a veces a veces nada más me hace reír y llega un momento en el que literal me pega el simple y de cualquier cosa estoy muerta de risa pero algo que a mí nunca me falla esto y lo cae no sé por qué es ver como estas personas que se meten en estos como disfraces de sumo que se les inflan y caminan así y hacen carreras y se caen y que ay suelto unas carcajadas con eso o veo algunos shows de stand up que hijo a veces acabo así llorando de risa o sea fíjense que un día con mi tío justamente del telescopio empezó ja y mi mamá ja ja y yo qué les pasa y el otro ja 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 y yo Dios mío ya se volvieron locos le seguimos acabamos en el suelo de risa de qué no sé pero estábamos ahogados de risa siguiente hoy le vas a llamar a algún amigo o amiga que estimas muchísimo pero que desde hace mucho no hablaban algún familiar algo así le vas a contar de tu vida le vas a decir que lo quieres que la quieres que es importante para ti van a platicar súper a gusto por último llegó el día de sacar ese papelito que tenías guardado no lo leas dobla la parte de arriba primero no lo leas y escribe cómo te sientes después de estos 30 días terminando vas a desdoblar tu papel y vas a comparar acabas de hacerte el hábito de tener algo que hacer por ti de amor propio todos los días por favor no lo pierdas continúalo hazlo de ti un estilo de vida el amarte porque te lo mereces cuéntenme mis amores cuando empiezan el reto cuando cuando le van a poner cosas nuevas van a utilizar mis ideas cuando lo van a empezar van a venir aquí 30 días después a decirme wow paola ahora sí qué linda soy qué bonita soy cómo me quiero y así ustedes cuéntenmelo todo aquí abajo les dije que soy simplona lo siento cuéntenme por favor mis amores cuáles de estos hábitos ya los practican en su día a día qué van a agregar platíquenmelo todo por favor porque me encanta me encanta la retroalimentación de este tipo de retos y bueno mis amores esto fue todo por el video del día de hoy si les gustó como siempre por favor regálenme una manita arriba ya saben que me ayudan mucho pero mucho 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 a seguirles haciendo este tipo de videos y como siempre si encontraste este contenido de valor por favor compártelo en tus redes sociales y ahora sí me voy mis amores como siempre les mando un beso enorme amense porque se lo merecen y nos vemos muy muy pronto y nos vemos Gracias.